Ahora sí, nos vamos a nuestro segmento médico. Vamos a tratar un tema importante, la sinusitis, tratamientos, cómo prevenirlo, qué tipo de medicamentos poder ingerir para combatirlo. Adelante José Luis, contigo. Muy bien, aquí estamos precisamente con el doctor Fernando Silva Gando, el otorrinolaringólogo, donde vamos a hablar el día de hoy precisamente de la sinusitis, cómo es el tratamiento, qué se debe hacer, cuáles son las causas. Y para eso hay una nota introductoria y luego venimos acá con el doctor para explicarlo mejor. Vamos. La sinusitis es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales, que puede ser causada por un hongo, una bacteria o un virus, o bien por una alergia. La sinusitis aguda suele comenzar como un resfriado, que luego se convierte en una infección bacteriana. Alergias, problemas nasales y ciertas enfermedades también pueden causar sinusitis aguda y crónica. Los síntomas suelen incluir fiebre, debilidad, fatiga, tos y congestión. También puede haber drenaje de mucosidad en la parte posterior de la garganta, llamada goteo retronasal. Pero, ¿cómo saber si se sufre de sinusitis? ¿Qué tipo de medicación se necesita para su tratamiento? A continuación, el desarrollo de este tema. Muy bien, muy buena nota. Hay un poco nada en la introducción explicando lo que es la sinusitis. Mi querido doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, ratificándole. Muy buenos días. ¿Cómo sé yo que tengo sinusitis y no sé que es una gripe normal? Buenos días, José Luis. Bueno, la sinusitis es un tema muy importante, ya que muchas patologías nasales pueden tener síntomas similares, que pueden confundir una sinusitis, llevando a un mal tratamiento lo que puede cronificar esta queja. Porque inmediatamente o regularmente lo que he podido ver, y estamos conversando acá, tiene algún problema, antibiótico. Correcto. Antibiótico. ¿Eso empeora todo o podría derivarse algo más complicado, más complejo? Correcto. Como ya explicaron anteriormente, la sinusitis es la inflamación de la nariz y de los senos paranasales, y esto lleva a generar síntomas de obstrucción nasal, moco, dolor facial, dolor de cabeza, y también va a producir pérdida de olfato. ¿También? También. O sea, se puede confundir con el COVID. Se puede confundir con el COVID, y esto puede llevar a un mal manejo, lo que puede cronificar esta queja, como ya le dije. Oye, ¿los ojos también te comienzan a doler? ¿Pueden doler también? Duelen, claro. Cuando hay acúmulo... Fiebre. Exacto. Entonces, ¿parecen los síntomas del COVID también? Parece. La sinusitis, sinusitis se la define desde a la gripe común, y puede ir hasta una infección bacterial. Ah, ya la sinusitis es la gripe común. Sinusitis también se define... La sinusitis aguda, viral, es causada... Es la gripe común, como lo hacemos con la gripe común. El virus. O sea, un virus. Y de ahí puede terminar a ser bacteriana. Claro. Vamos a explicar esto de aquí rápido. Los síntomas de la gripe duran aproximadamente de 3 a 7 días. A ver. Si los síntomas de la gripe empeoran después del quinto día, o pasan de 7 días, ahí hay que pensar en el uso del antibiótico. Ah. Al inicio, no. Muchas personas se desesperan, ya que comienzan a presentar los síntomas. Rápido. En el segundo día ya están desesperados, quieren comenzar con un antibiótico, y lo que no saben es que el 85% de la sinusitis es causada por un virus. Entonces, es un cuadro autolimitado que se va a resolver entre 3 a 7 días. Mira, yo les voy a decir la verdad, mi querido doctor, es que estamos en confianza. Escúchenme una cosa a lo que les voy a decir. Ya están con gripe chichico, por ejemplo, inmediatamente va a la farmacia, a la botica, dice, deme tal cual, y la receta como que se fuese médico el que está ahí, y le mandan antibióticos. Y ahí se agudiza el cuadro, mi querido doctor. Correcto. Ese es un error. Un error, un error también, un error que muchos pacientes cometen, y van a la automedicación. La verdad, no tuvieran que iniciar con un tratamiento antibiótico, tuviera que... Eso que se mete, disculpenme doctor, eso que se mete en ese palo, ese ahí con mentolado, dice, es para destapar la... eso, eso que es... Tiene un efecto... Es un hisopado casero, dice. Es un hisopado casero, tiene un efecto placebo, ayuda a destapar las posas nasales. Solo es placebo, pero vuelve el problema. Vuelve el problema, lo mejor es realizar lavados con solución salina para destapar la nariz, iniciar con tratamiento sintomático, medicación para el dolor de cabeza, antialérgicos para destapar la nariz, pero no el antibiótico de entrada. Eso no. No, no lo recomiendo. Doctor, ya tengo sinusitis, me dijeron, ¿sabes qué? Por mi responsabilidad y todo, ya tengo sinusitis, sinusitis, ¿cuál es el tratamiento ahí? ¿Se puede revertir esta situación? ¿Es controlable? ¿Podemos matar a la sinusitis? Claro, la sinusitis, cuando es bacteriana, el tratamiento es antibiótico, demora aproximadamente unos 14 días, pero tiene una resolución completa. En caso de que los cuadros comiencen a ser de repetición o los síntomas continúen mismo con tratamiento, sería bueno buscar un especialista para intentar buscar la causa que está generando la sinusitis, ya que pueden ser muchas, puede ser desde un desvío septal, tumores nasales, poliposis, entre otras patologías de la nariz. Oiga, yo tengo algunas amigas, ¿no?, que me dicen, ay, dice José Luis, dice, tengo sinusitis, me voy a operar la nariz y salen, pero todas perfiladitas y todo, dice, y ya se me acabó. ¿Es verdad esto que haciéndose la operación de la nariz ya pierdes el tema de la sinusitis o no? Es que creo que está mal usado el término de la sinusitis. Muchas veces las personas... Todos le dicen la sinusitis. Exacto, nariz tapada, sinusitis, moco, sinusitis. Y la verdad que muchas veces podemos estar frente a un cuadro de rinitis, un desvío septal, que en el caso de tus amigas yo creo que es más eso, tienen un desvío del tabique nasal, lo que hace que no respiren bien y ellas busquen una cirugía en la que se pueda resolver el desvío y al mismo tiempo mejorar la nariz. Oiga, doctor, y eso que regularmente lo he escuchado, que hagan así como a monzos, que están así, eso ya es tan complicado, el tema ya ha avanzado más. Correcto, cuando la sinusitis genera cambios en la voz, comienza a cronificar, y los síntomas se comienzan a cronificar, duran más de un mes, dos meses, y comienzan a notar estos cambios en la voz, una voz como nariz tapada, como que tienes algo, dicen como que tienes una papa dentro de la ojo, que no pueden hablar. Eso de ahí generalmente es cuando ya puede haber el crecimiento de una lesión dentro de la nariz, pudiendo ser una lesión benigna o maligna. Entonces, por eso siempre hay que... Al doctor de inmediato. Al doctor si las quejas continúan más de un mes. No hay que dejarlo pasar. Oiga, y estas vaporizaciones, eso que se pone en la toalla encima, la humedificación también del cuarto, esto del clima, las alergias acá, eso también, el coadyuva contribuye a aquello. ¿Se puede o no se puede? Claro, la rinitis es un factor de riesgo para que se generen sinusitis. Ahora, en la época que estamos atravesando aquí en la costa ecuatoriana, junio, julio, agosto, septiembre, el clima es más frío, más resecado, lo que hace que muchos pacientes activen sus rinitis, confundiéndola con sinusitis. Muchos de estos pacientes, si no tienen un tratamiento adecuado de su rinitis, van a desencadenar una sinusitis y probablemente necesiten de tratamiento antibiótico. Un tratamiento de ley. Y esa gente que está toda la noche, todo el día con aire acondicionado en su caja, que yo no puedo dormir, y el ventilador, que se lo ponen en la cara, dice, ay, dice, qué fresquito está con el ventilador. Eso también, ¿da para que se haga sinusitis, para que tenga una sinusitis? Más para desarrollar la rinitis. Ah, ya, si tiene la rinitis, eso va... Eso es activo. De acuerdo. El aire frío y más el aire del ventilador, que es un aire seco, va a resecar la mucosa de la nariz, inflamándola, y va a generar los síntomas de rinitis, nariz tapada, moco y comezón, que puede parecer una sinusitis. Por eso siempre que los síntomas sean continuos, que empeoren, que estén acompañados de fiebre, lo más aconsejable es asistir a una consulta con un especialista. Ok, mi querido doctor, últimas recomendaciones, entonces, para la gente que se cuide y que esté consciente de lo que es la sinusitis. Sí, lo primero, evitar la automedicación, siempre asistir a una consulta con un médico general, es bueno iniciar un tratamiento sintomático. Recomiendo mucho a todos mis pacientes y a las personas que sienten nariz tapada el uso de lavados nasales con solución salina, ya que esto ayuda a mejorar mucho las quejas y a evitar que se desarrolle la sinusitis. Mi querido doctor, extraordinario, muy buena aplicación, aquí estaba, aquí estuvo con nosotros el doctor Fernando Silva, gando con las comunicaciones del caso y también a cuidarse, ya sabemos qué es lo que es la sinusitis.